Cosmer Music Ya te vi y te hace rato Tú quieres un bebaco Y yo no soy novato Entonces vamos a arrebato Sube el clave de inmediato Que ya no entiende el ato Le tiré por directo Entonces vamos al contrato Tacto, tacto Tacto, tacto Tacto Cuando le metes muy amigo Y te saco Y yo tomo tu revocación Aquí en foto Tiene el jeje privado Pero yo le he gustado Por como se lo ha dado bien Y me pegamos a la discoteca Los ojos le di y la boca seca Ella me dijo que los ángeles no pecan Pero los demonios siguen Y el diablo 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 Yo sé que quieras de un bellaco No sé lo que pasa en la discoteca Los ojos rojos, la boca seca Porque no viene mami y peca Mami y peca Mami y peca Mami y peca No sé lo que pasa en la discoteca Hay mucho rojo, hay mucho rojo, hay mucho rojo, hay mucho rojo, hay mucha oferta Pero tú eres original Una modelo internacional Que no demuestra ser anormal Porque tú no eres santa Eres diabla Diablo 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 Que te diga tu amor, que te quieres oír tu amor Que te diga tu sonido para ti, que te doy un saco de tu amor En el aire, en el aire, en la piel En el aire, en el aire, en el aire Seguimos en la movilidad de la barra y acción